Gracias, presidente. ¿Por qué motivos la Junta de Castilla y León no ha presentado hasta el momento, ante estas Cortes, las líneas de acción, los objetivos estratégicos, los proyectos, las propuestas de la comunidad, a incluir en el Plan Nacional que España presenta ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, de modo que tengan el aval de proyectos de comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, como usted bien sabe, la Junta de Castilla y León en esta materia de los fondos de la nueva generación ha venido actuando con un doble criterio, por un lado la transparencia y, por otro, la participación. Transparencia, como demuestra el hecho de que toda la información se ha colgado desde un primer momento en el portal de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León y es disponible no solamente por su señoría, sino por cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma que está, sin duda, también invitado a dar ideas y sugerencias, desde la constitución de la oficina específica en esta materia en el mes de septiembre del año pasado hasta la presentación de las iniciativas, la biblioteca de proyecto o el sistema de participación. Y luego hemos actuado por la vía de la participación, bajo la cúpula en el marco del diálogo social, utilizando los instrumentos de los cuales ya disponíamos, el Consejo Regional Agrario, el Consejo Sanitario, la mesa del tercer sector, pero también creando instrumentos participativos nuevos, una mesa de carácter empresarial para que estos fondos lleguen para mejorar el futuro de las empresas de Castilla y León, una mesa vinculada a las universidades, a los clústeres, a los centros tecnológicos y, asimismo, una mesa vinculada a las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones de nuestra comunidad autónoma. Y también invitando a la participación de los grupos parlamentarios. Aquí mismo hemos tenido la ocasión de debatir en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, a través de preguntas parlamentarias, peticiones de documentación o interpelaciones. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, desde un primer momento, hace ya un año, convocó a todos los portavoces de las formaciones políticas con representación parlamentaria para reunirse uno a uno, planteándoles la posibilidad de que otorgaran ideas y sugerencias en relación con los programas que ya le presentó la Junta de Castilla y León. Algunos grupos parlamentarios sí presentaron iniciativas y propuestas. Y ya más recientemente, la última de ellas, con motivo de la conferencia de presidentes, el propio presidente de la Junta de Castilla y León también se reunió con todos los portavoces de esas formaciones políticas para que presentaran iniciativas, ideas y sugerencias en relación con la posición de comunidad que transmitiría el presidente de la Junta de Castilla y León al presidente del Gobierno de España en esa conferencia de presidentes. Invitó, asimismo, a los grupos parlamentarios a colaborar dentro de lo que es un nuevo grupo de trabajo, grupo de trabajo que se ha convocado, como usted sabe, para el día 14 de septiembre y espero que podamos avanzar en esa dirección. Esta es la vía que yo mismo, el día 16, en sede parlamentaria, tenemos la ocasión de hablar y, a partir de entonces, solicitaré también una presencia parlamentaria en la comisión sobre el tema específico del que estamos hablando. Nos avala, en definitiva, nuestra idea de dar igualdad de trato al conjunto de ciudadanos y de empresas y huir en consecuencia de cualquier tipo de discriminación como la que hemos tenido la ocasión de comprobar en relación con el proyecto de Plus Ultra. Tiene usted una magnífica oportunidad para oponerse a su proyecto y decir que está a favor de un modelo de participación e igualdad como el que defiende la Junta. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Mire, señor Carriedo, han estado tan preocupados y ocupados en hacer méritos dentro de su partido, utilizando a la Junta de Castilla y León para ser oposición al Gobierno de España, que se les ha olvidado gobernar nuestra tierra. Al señor Mañueco se le ha olvidado ser el presidente de Castilla y León porque tenía mucho tajo en su partido. Pero, hombre, hay que ser muy cínico. Cuando hace casi un año se aprobó en este Parlamento un mandato que ustedes han incumplido desde el primero hasta el último de sus puntos. Y, claro, ustedes tienen tanta lealtad con el resto de grupos políticos que habían mandado ya todas las propuestas de Castilla y León al Gobierno de España el día que se reunieron con ellos. Probablemente por eso presentaron semejante chapuza de biblioteca de proyectos, lo que refiere a despoblación. Fíjese si debe de ser chapuza que usted tiene pedida la comparecencia desde hace meses en este Parlamento para darnos cuenta, pero usted, que es muy astuto, ni se ha asomado por aquí a darnos cuenta. Porque ya nos dijo por escrito que en el mejor de los casos lo que tienen es el título de los proyectos, porque los proyectos todavía no han empezado ni a redactarlos. Miren, el Gobierno de España avanza y ustedes siguen paralizados porque están a otras cosas. El dinero ya está aquí. Ya, además, los propios hechos han desmentido sus bulos. Es que nos dan poco, es que nos dan menos, es que no se acuerda. Miren, todos los repartos se están acordando entre las intersectoriales, entre el Ministerio y las distintas comunidades autónomas. Castilla y León es el 5% de la población y estamos recibiendo muy por encima. Fíjese algunas líneas. Restauración medioambiental y conservación de la biodiversidad. Más de 67 millones, más de un 13%. Plan único de banda ancha, 54 millones, casi el 22%. Revalorización de la industria cultural, casi 16 millones, más de un 9,5%. Déjense ya de cuentos y empiece a dar cuentas porque esto ya no cuela. Ya no cuela. Empiecen a gobernar. Porque además, porque además, cada día que pasa, si ustedes hagan su trabajo, lo que están haciendo es poner en riesgo los propios fondos. Porque usted sabe que si los fondos no se ejecutan, hay que devolverlos. Y además, condiciona futuras entregas. Así que empiece a trabajar de una vez por todas. Haga todos los grupos de trabajo que quiera. El día 14 nos vemos porque es marca de la casa. ¿Qué serían de ustedes sin un grupo de trabajo? Así que el día 14 nos vemos. Pero empiece por cumplir los acuerdos de este Parlamento que hace casi un año que le dimos un mandato claro a la Junta de Castilla y León. Déjense de cuentos y vengan a comparecer todos los consejeros que ya han recibido fondos y algunos de ellos hasta los han repartido sin contar con absolutamente nadie. Convoquen de manera inmediata al Consejo de Alcaldes y Presidentes de Diputación. Porque hay un montón de líneas abiertas. Porque no han cumplido con la cooperación técnica con todos estos ayuntamientos, con el potencial que tenemos. ¿Van a destinar el 15% mínimo de los fondos territorializados que ha recibido la Junta de Castilla y León para la cogestión con las entidades locales? Convoquen a los ayuntamientos y presidentes de diputación ya. Legislen para agilizar la administración y garantizar la ejecución de los fondos. Y de una vez por todas, y aunque sea la única, acuerden, hagamos un proyecto de transformación que sea de todos, que sea un proyecto de comunidad. Tienen nuestra mano tendida desde el primer día. No dilapiden nuevamente esta oportunidad. Porque, a lo mejor, es la última que tiene nuestra tierra. Y nuestra tierra merece mucho más. Tienen la mano tendida desde el primer día del Partido Socialista. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda. Muchas gracias. El día 14, como saben, les hemos convocado. Hay una magnífica oportunidad para ello. Pero, fíjese, es la primera vez en este Parlamento que una procuradora de las Cortes de Castilla y León, en este caso en defensa, claramente, de Pedro Sánchez, defiende el criterio de población como modelo para el reparto de los fondos. La primera vez que alguien dice que la referencia es el 5%, que es lo que representa Castilla y León en términos de población. Y tome nota. Ese es un criterio inaceptable. No solamente en el Fondo RIAD se nos dio menos del 5%, se nos dio el 4,1% mientras ustedes aplaudían, sino que ahora dicen que tenemos que estar contentos cuando en biodiversidad se nos da por encima de lo que representamos en población. Pero, fíjese, si es que nosotros somos el 19% de la población de España, el 19% de la biodiversidad de España, y para usted, señoría, el criterio tiene que ser la población. Pues no. Nosotros. No confundan una cosa con la otra. Nuestra misión aquí, señoría, no es criticar a Pedro Sánchez. Nuestra misión es defender Castilla y León mientras ustedes se ríen. Muchas gracias. Gracias.